Hoy, 24 de marzo de 2015, bienvenidos a una nueva edición de ByteNews, que hoy nos acerca los siguientes títulos. Maciev Patersky, primer líder de La Volta. Gran premio, Baizona, en la Guzmán, El Bueno. Oleg Tinkoff, se cansa de Barney Reis. Análisis, Sikon, Tendikarvac. El polaco Maciev Patersky del CCC Polsat ha sido el vencedor de la primera etapa de La Volta a Cataluña, en la que ha llegado escapado junto al francés Pierre Roland del Eurocard y el belga Bardercler del Lotto Soudal. Los tres ciclistas han conseguido una ventaja de 2 minutos y 40 segundos respecto al grupo principal de favoritos, que seguro marcará la evolución de la carrera. La escapada buena del día se ha formado en el kilómetro 60 de carrera, después de que en el primer tercio de la etapa la carrera fuese muy loca y a un ritmo muy elevado. El arrastraculos es sin duda uno de los puntos más destacados y temido por los participantes de la Guzmán, el bueno MTB Maratón, que ha cerrado inscripciones y que este año va a ser el primero en ascender. Sus 560 metros de desnivel tendrá un premio especial. Baizona convertirá al primer Guzmán y a la primera Guzmana en socio del BZ Club, por lo que se llevará todo el pack completo de regalos, así como el carnet de socio por un año completo. La organización le premiará a su vez con la inscripción gratuita para el año siguiente. Los regalos consisten en la equipación completa del BZ Club Mayor y Culote, el botellín Baizona y el colgante Codilife. Los pobres resultados deportivos alcanzados por el Tinkov Saxo en este comienzo de temporada no han gustado nada al magnate ruso y dueño del equipo Oleg Tinkov, quien ha decidido apartar a Ries de la dirección del equipo, según ha informado el diario danés BT. El propietario del equipo no es conocido precisamente por su paciencia y ya tras la tirreno adriático criticó al danés Ries, al que no permitió dirigir al equipo en la Milan San Remo disputada este pasado fin de semana. Así el equipo liderado por Alberto Contador se encontraría sin director deportivo y a la espera de que más decisiones pueda tomar el ruso y si estas están dirigidas a algunos de los corredores de la escuadra. Durante muchos años los ciclistas han sufrido más a la hora del transporte por las bicis más que por ellos mismos. Esos viajes en los que las bicis y sus componentes deben ir en la bodega de un avión, en una furgoneta, en un coche y durante todo el viaje trazamos para que llegue todo intacto. El Sikon te trae la solución para que dejes de preocuparte por todo esto con sus bolsas técnicas para la bicicleta, con la mayor seguridad para tu tranquilidad en estos días. Hasta aquí las noticias de hoy, solo me queda despedirme y recordaros que os volveremos a acercar toda la actualidad del mundo de las dos ruedas en otra nueva edición de Bike News aquí en Beo Planet. Que paséis un buen día y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!